Me da mucho gusto saludar a Fernando Vilchis, Contreras, presidente municipal de Catepec de Morelos en el Estado de México. Presidente municipal, nuevamente, que me da mucho gusto saludarlo. Pues las cosas van bien allá en Catepec, ¿no? Van avanzando, van caminando. ¿Qué novedades nos comenta, han ocurrido en las últimas semanas? Pues mira, la verdad es que te quiero comentar un tema así central, la Escuela de Manejo para Mujeres, extraordinaria convocatoria. ¿Escuela de Manejo para Mujeres? Única en el país, única en el país. Por eso la reitero, porque no había escuchado algo igual. Única en el país, es un fenómeno nuevo, le hicimos en una primera convocatoria para mil mujeres, se inscribieron siete mil. Siete mil mujeres que hoy hay un compromiso de parte de nuestro gobierno para poderles dar, pues obviamente, clase, instrucciones. Hay una motivación muy fuerte para este sector, pues que ha sido, fue muy olvidado y que hoy estamos retomando con verdadera alegría, con ánimo, porque ellas, pues se merecen esto y además, pues en un municipio tan poblado donde más del 50% pues son mujeres. Entonces hoy estamos trabajando muy fuerte en esas tareas, estamos pues dándole banderazo a inicios de obra, estamos entregando obra, estamos trabajando pues sobre todo en narcotechos, en tema educativo. O sea, la verdad es que traemos pues un esquema importante en materia de seguridad, pues nos está yendo bien, estamos algunos delitos conteniendo, nosotros estamos pues trabajando muy a fondo como el tema de robo de vehículo, robo de transporte, transporte público, o sea, realmente estamos integrando muy bien pues el esquema de gobierno, está por legarnos también nuestro presupuesto 2020, o sea, que es algo importante. Y además, otro caso, otro dato que te doy, la última vez te dije que estábamos por entregar una clínica, bueno, ya le entregamos la semana pasada una clínica materno infantil de primer nivel. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta todo lo que ocurrió el fin de semana pasado, sábado 7, domingo 8, inclusive el lunes 9, tomando en cuenta también cómo le entregaron el municipio con una situación difícil en cuanto a seguridad y algunos feminicidios en Ecatepec, hoy cómo se ha avanzado en ese sentido, sobre todo tomando en cuenta la sensibilización que hay con los movimientos femeninos de los últimos días, alcalde. Bueno, mira, en un municipio donde, en un tema comparativo básico, digamos, no quiero que con esto sea una clasificación del todo, pero es un principio. El año 2018, 19 feminicidios. El año 2019, cuando entré a mi gobierno, un año muy difícil, muy complicado de estrategia, de organización, prácticamente siete feminicidios. Esto nos habla de, pues, prácticamente un ejercicio de trabajo que estamos haciendo. Nosotros hemos sido muy respetuosos de las manifestaciones, de las expresiones, pues, en todos los sentidos. Es más, de hecho, en mi gobierno, te quiero decir, no tengo un solo preso político, no tengo solamente ni propio, ni opositor. Hemos sido muy respetuosos de los derechos. Y me parece que algo interesante es, más bien, cómo incluimos. Y por eso es que nació también la idea de hacer modificaciones al bando municipal, donde, pues, hoy está sancionado el hecho de que alguien cometa, pues, un impropelio en contra de una mujer. Hoy estamos, la creación del hospital, la clínica materno-infantil, donde muchas mujeres no tenían la oportunidad de poder ser atendidas. Y hoy, con esta novedad, pues, obviamente, nos habla de un esquema diferente de integración, pero real. Y, además, otra cosa, creamos la unidad de atención a víctimas de violencia. Atendemos en todos los sectores menores de edad, adultos mayores, varones, mujeres, pero, sobre todo, va más dirigido a las mujeres, con un tema, pues, obviamente, de trabajo de prevención. Es un tema integral. Nos fue muy bien. Sí, la verdad es que yo he visto que muchas de las decisiones, estrategias, protocolos, se están haciendo en torno a las necesidades de las mujeres. Me decía que más de la mitad de la población de Catepec son mujeres. Sí, por supuesto. Mujeres trabajadoras, mujeres jóvenes, ¿cuál es el censo que usted tiene sobre esta realidad? Hablando, por ejemplo, de un millón doscientos mil empadronados, el 52, 53% son mujeres. O sea, solamente para que vayamos teniendo un tema. Ayer entregue, por ejemplo, gracias al programa del presidente de la República, Becas Benito Juárez, en una escuela de nivel medio superior, y eran mil ochocientos, mil novecientos alumnos, de los cuales más del cincuenta por ciento mujeres. En ese sentido, en ese entorno estamos hablando. Entonces, prácticamente, un ejercicio importante de las decisiones de la administración pública, pues, es hacer políticas a favor del sector más, sobre todo, más numérico. Sin que los otros no sean o dejen de ser importantes, pero las políticas públicas van dirigidas a las mujeres, y termino diciéndote, en Catepec está acuñada la clase trabajadora de este país. Definitivamente. Ahora, siguiendo con el tema de la seguridad que han implementado, ¿cómo está este diálogo con las colindancias con la Ciudad de México? Porque había la idea de entrar en comunicación alcaldías con presidencias municipales para evitar que se escondieran o se fugaran grupos criminales. ¿Cómo va esto? Bueno, mira, la verdad es que está teniendo resultados. Hace dos semanas hice mi primer operativo con el municipio de Jaltenco. Mi director de seguridad pública está en mucha comunicación con la Ciudad de México, con otros municipios como Tecama, Agnet, Zahualcóyotl, con otros municipios colindantes, y la verdad es que nos está yendo bien. En el caso de nosotros, tenemos operativos diversos, por ejemplo, operativo en contra de motos que no aportan el medio de identificación, que es Placas. Tenemos operativo de zona limítrofe, que es muy importante. El tema, pues sobre todo, de la gente que conduce con bebidas alcohólicas, también nos está yendo bastante bien. Y sobre todo los operativos diarios, y estamos a través de las cámaras, que obviamente nosotros somos un espejo, somos C4, pero somos un espejo del centro de mando C5. La verdad es que hemos tenido un despliegue impresionante en territorio. Pues yo lo veo satisfecho por lo que va logrando, por lo que se va trabajando. Trabajando, los habitantes de Catepec, ¿cómo van evaluando el desempeño, el resultado? Mira, yo creo que es parte de la suma de muchos esfuerzos, ¿no? Obra pública, tan solo, por ejemplo, acabamos de dar banderazo a nuestras jornadas nocturnas. Nos establecemos en diversos puntos, por lo menos tres puntos del municipio, y entramos con balizado, con alumbrado, con el tema de, pues, parques y jardines. Entonces, la verdad es que es un tema integral lo que estamos haciendo en este municipio. Yo creo que la última decisión la tiene la población, pero estamos trabajando. Bien, Fernando Vilchis, me dio mucho gusto saludar. Te agradezco muchísimo, es grato platicar con el presidente municipal de Catepec, en el Estado de México, este es su casa, y bienvenido. Muchísimas gracias, agradezco la atención.